7.50 de la mañana, le damos los muy buenos días al doctor Elmer Huerta y su espacio vital. Evidentemente, uno de los temas más importantes que hemos tratado el día de hoy, doctor, en lo que va del noticiero, es la modificación de los días de aislamiento y cuarentena, debidamente especificados. Y hemos comentado aquí que se trata de una medida que tiene, evidentemente, sus ventajas en el tema de, sobre todo, el aislamiento o la cuarentena para los afectados por COVID. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. Carlos. Mabel, buenos días. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Efectivamente, tenemos este documento, tiene dos páginas, pero la verdad que es muy confuso. Sí. El abordaje que han tomado para hacer la clasificación de aislamiento y cuarentena es muy confuso. La verdad es que va a tomar a mucha gente una lectura y una relectura y una relectura para tratar de diferenciar los términos. A ver, la manera en que yo lo entiendo y lo voy a tratar de explicar, es que hay dos tipos de personas con relación a esto, dos tipos de personas. Y vamos a, para, en esto ayuda mucho un calendario, Mabel, Carlos, un calendario. Hoy día es 14 de enero. Hoy día. Muy bien. Hoy día, si una persona hoy amanece y amaneció, alguno de nuestros oyentes de repente con dolor de garganta y con fiebre, ese es el día uno de síntomas y está sospechoso de que tiene, ¿cierto? Hoy día va y con suerte se hace su prueba de antígeno y le sale positiva. Hoy día, 14 de enero. Ese es un tipo de persona. El que amaneció con un síntoma, ¿verdad? Y que se hace su prueba hoy día y le confirman que tiene COVID-19, diagnosticado con COVID-19. Ese es un tipo de persona. Vamos a ver qué es lo que dice la norma con respecto a esta persona. El otro tipo de persona es el que, pasado mañana, pasado mañana, o sea, estamos hoy día 14, pasado mañana, el lunes, el 17, o el domingo, se entera de que estuvo en una reunión, hoy día 14, ¿verdad? En una reunión de trabajo o una reunión social. Y el domingo le dicen, oye, he salido positivo. Y entonces saca la cuenta, ¿cuándo estuvimos juntos? El 14, el viernes, estuvimos juntos en la noche. 14. Ese es el segundo tipo de persona, ¿verdad? No tiene nada todavía, pero es el contacto de una persona con la que estuvo por última vez el 14, o sea, hoy día viernes. Vamos con el primer caso. El primer caso es el de la persona que tiene síntomas hoy día. Lo que dice la norma es que si vives en Lima Metropolitana y El Callao, entonces tienes que ir 10 días. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, hasta el 23 de enero, 10 días tienes que estar en cuarentena. Y ahí se acabó la cosa. 10 días. Antes era 14, lo han bajado a 10. Pero si tú vives en Guaral o vives en Cañete, ah, no, no, hay 14 días. No sé por qué. ¿Y por qué la diferencia? Porque según ellos dicen que Delta todavía es predominante allí y no se dan cuenta que Omicron se duplica cada dos días. Entonces, esto debió ser para todo el Perú ya de frente. Porque el de Guaral, ahorita están diciendo, y yo, ah, no, no, tú no eres de Lima Metropolitana. Bueno, pues, compadre, tú eres de Guaral. Sobre todo, doctor, cuando sabemos que este rastreo de, a ver, de cuál es la variante que predomina es muy lento, ¿no? En nuestro país. Y el hecho que no se haya determinado que oficialmente que la variante está en tal o cual región no significa que no esté. Ahora ponen acá, excepto de que la dirección regional determine de que en la región allí está predominando una variante que es de baja virulencia. Entonces, el de Guaral hoy día iba a preguntar, señor, ¿a quién le pregunto si tenemos aquí en Guaral una variante de baja virulencia? No sé, hermano, ¿quién te va a decir? ¿Quién te va a decir? Pero no está diciendo ahí en realidad, doctor, que es la variante Omicron. Sí, pues, pero ¿quién le va a decir a un guaralino que Omicron está predominante en Guaral? Carlos. ¿La dirección de salud? Debería, ¿no es cierto? El ministerio. ¿Y cómo lo van a manifestar? ¿A quién se lo van a decir? El guaralino hoy día necesita saber si va a estar 10 días o 14 días. Claro. Y esto puede ser cambiante, ¿no? Y ya lo es cambiante. Este virus se duplica cada dos días. O sea, que en la próxima semana o en 10 días ya Omicron va a estar en todo el Perú. O sea, esto lo han debido simplificar por ese lado para todo el Perú. Pero bueno, ahí está. Esto es para el paciente, ¿cierto? Para el paciente se va a quedar, de acuerdo al calendario, hasta el 23 de enero en cuarentena aislado. Ahí está. Ahora, el otro. Ahí viene lo confuso. El que va a hacerse una prueba sin tener síntomas, ¿por qué se la hace? ¿Porque le dio esa mañana simplemente la gana de hacérselo o porque es un contacto? La gran mayoría de estas pruebas es por contacto, porque yo, caramba, parece que me contagié. Entonces, allí es donde distinguen ellos dos tipos de asintomáticos. El asintomático del primer grupo que tiene que hacer 10 días y el asintomático que es del contacto, que dicen que también 10 días, a no ser que en el día 5 se haga una prueba de PCR y que entonces ya le rebajan a 7 días. Ahí está lo confuso. Ambos asintomáticos. Son iguales. Doctor, además, hay contactos de bajo riesgo y me imagino, o sea, alta y baja probabilidad, ¿no? Porque una cosa es que haya estado expuesta a un contacto que puede ser mi esposo, ¿no? Que obviamente, pues hay cercanía a que tenga contacto con una persona en un lugar abierto y con doble mascarilla. Correcto. Sí, pero eso ya la prueba lo va a determinar, ¿verdad? Porque ya de alto riesgo de contacto, si te haces la prueba y te sale positiva, ya entonces tienes que entrar en cuarentena. Y eso es lo que dice la norma. Que si te sale positiva la prueba, entonces lo que tú tienes que hacer, si vives en Lima Metropolitana, vas a hacerlo por 10 días, a no ser que en el día 5, y como estamos en el calendario, el 14 es hoy día, 14, 15, 16, 17, el 18, que es martes. Este martes que viene el 18, te haces una PCR. Si esa PCR sale negativa, entonces ya el 20 para el día jueves ya puede salir, en vez de salir el 23, que es el próximo domingo. Entonces, eso es lo confuso, que el asintomático en realidad es igual, ya sea del primer grupo de aislamiento, que ellos llaman, o el asintomático de cuarentena. Ambos son iguales. Y ambos deberían tener la ventaja de hacerse una PCR al día 5 para salir al día 7. Pero al asintomático del primer grupo, que no sé cuál es el criterio para definirlo, lo mantiene 10 días. Entonces, hay dos tipos de asintomáticos. Muy bien, doctor Huerta. Esperemos entonces una definición, más que nada, de estos protocolos, porque efectivamente, como usted dice, creo que en un primer término, a todos nos ha llevado a confusión esto del aislamiento, cuarentena, parasintomáticos, asintomáticos, en fin, zonas donde hay baja virulencia. 10 veces lo hemos tenido que leer para entender. Es muy confuso. Los dos tipos de asintomáticos que hay. Sí. La verdad que está sumamente confuso. No sé quién ha redactado esto, con qué criterio. Ojalá que nos lo puedan explicar. Yo he tratado de explicarlo con el calendario. Y bueno, ojalá que alguien encuentre una manera de explicarlo. Nos ha quedado mucho más claro, doctor, con su explicación. Como siempre, muy didáctico usted. Y nos escuchamos a las 5 de la tarde en Espacio Vital. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a ver. Gracias.